Música Desde Morro y Leosco a la vida Después o hasta el tiempo a sobre la ley Enseñar a todos los de mi vida Enseñar a todos los de mi vida Soy político para atrasar los hombres Y que su gente no es el manejar Es decir, como el disco ya es Yo soy un gran nacional a la ciudad Música Que rápido cae el mundo por aquí Luego hay otro fin, vuelve a la agua de mí Que rápido cae el mundo que quiere Ya vieron que el niño se empezó a reír Y no es porque el disco quisiera creer Pensaron que siempre salía su bien Fue el séquimo paro, nunca lo encantaron Pues con este niño lo paró y paré Música 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 La cosa sin dolor hoy en día La otra familia te dejo de morir Por el mar que no os sentí Que el tiempo es el día de mi eternidad Hoy, claro, todo, todo mundo Que yo de ti estoy mal Todos se atrovolan con el ritmo Cuando estoy dispuesta por contemplar Me dieron desmarla y casi me frustré Pasaría adelante y solo lo encontré Que podemos todos, todos y todos Que traigan la vida que no producir Y va a ser la vida que no podré Pasaría con eso como quien es quien No hay que ir conveniente, esperamos pendiente Saludón, venganle a los tres de sus compañeros Los tres de sus compañeros Los tres de sus compañeros Somos los tres de sus compañeros Estas son los temas, esos son los temas Que han expuesto más corazón porque muchísimos nos quedan, muchísimos sufrimos obligaciones muchas veces ganando la familia de sus tiempos. La siguiente rama anuncia la champo, dimos y amanecimiento. Esta canción es la canción que nos encanta, tres semanas en vivo a los consecutivos. Esta canción se llama Dígase.